Les contamos ahora que a través del decreto número 783, el gobierno dispone de fortalecer la lucha contra el contrabando y la subfacturación de mercancías importadas, y reforzar además los controles en la aduana, esto ante posibles delitos como el lavado de activos, y lo declaró también como asunto de interés nacional. Para analizar esta problemática, saludamos ahora al doctor Jorge Gijón, experto en temas aduaneros. Bienvenido a UCSG Noticias. Les saluda Javier Méndez. Hola Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Un gusto también para nosotros, doctor. Según los considerandos de la normativa en algunos sectores de la economía del país, se ha evidenciado prácticas de lavado de activos y subvaloración de importaciones, que en ciertos casos compiten de forma desleal con la producción nacional. Le pregunto, doctor, ¿cómo combatir todo esto? ¿Alcanzará con este decreto? Bueno, en primer lugar sí quisiera mencionar que toda norma, todo acto, toda manifestación en contra del comercio ilícito es algo plausible, por lo que tenemos que este decreto en principio es algo positivo. Si bien, como menciona en los considerandos del decreto, hay muchos actores del comercio que actúan de manera desleal, que importan mercancías declarando un valor inferior al debido con la finalidad de pagar menos tributos. Eso constituye una defraudación aduanera por subvaloración. Esto no solo afecta al Estado en la recaudación de tributos, sino también a los comerciantes formales, quienes cumplen con todas las normas, quienes cumplen con todos los requisitos legales preestablecidos para realizar importaciones. ¿Cómo se puede controlar o cómo se puede, de alguna forma, contrarrestar esta situación? Con controles más eficientes por parte de aduanas. Pero estos controles, como lo destaca el decreto, deben estar destacando el decreto, declarando como asunto de interés público el control del contrabando y la subfacturación, dice el decreto, si bien es subvaloración o defraudación aduanera, el control que va a hacer la administración aduanera en este caso, o las políticas que establezca el Ministerio de la Producción, tal como lo destaca el artículo 2 del mencionado decreto, no deben contrarrestar la facilitación aduanera. Eso es un punto importante que debemos tener en cuenta, porque el Estado ecuatoriano se ha comprometido también a promover la facilitación aduanera, incluso este propio gobierno nacional, en el decreto 68, declaró como política pública prioritaria a la facilitación del comercio. Y en ese sentido, es importante que el control que vaya a realizar la aduana para los casos de subvaloración o defraudación aduanera, vayan de la mano con una facilitación. Es importante también mencionar... Ahora, hace poco, una encuesta de la Cámara de Industrias y Producción informó que aproximadamente el 40% de productos que circulan en el mercado ecuatoriano es informal y apunta que los principales beneficiarios son las redes delictivas. Ahora, esto es mucho, doctor Gijón. El contrabando es creciente en el país, eso es indudable. Reduce los ingresos y merma la capacidad de generar empleo e invertir también. Es correcto, y en ese punto es importante enfatizar y distinguir. Una cosa es el contrabando, ¿no? Digámoslo en términos simples, el ingreso clandestino de mercancías al territorio nacional. Y otra cosa es la defraudación aduanera, que es el ingreso de mercancías por los canales regulares, es decir, por la aduana, por los distritos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que de alguna manera, y yéndonos al caso puntual, declaren un valor inferior al correcto. Es decir, presentas una factura por un valor menor, pagas menos tributos, pero ingresa por aduana, ingresa por control de aduana, ¿no? Entonces hay que distinguir dos cosas. Uno es el contrabando, que en efecto hay que contrarrestarlo, hay que combatirlo, y para eso se requiere aumentar los controles en estos puntos de ingreso clandestino, que las autoridades las conocen, los conocen, son, digamos, son box populi, por donde entra la mercancía, en la frontera norte, en la frontera sur. Pero nos quedan debiendo en ese sentido, doctor. Tienen que aumentar los controles a través del cuerpo de vigilancia aduanera. Pero nos han quedado debiendo hasta ahora, doctor, las autoridades en ese sentido que usted toca ahora mismo. Yo coincido, yo coincido con usted, yo coincido con esa apreciación, nos han quedado debiendo, la mercancía ilegal circula en el país, pero, y es deber de la autoridad, digamos, aumentar estos controles, fortalecer desde el punto de ingreso, fortalecer los controles en el ingreso, más allá de los controles que puedan realizar in situ, es decir, los controles que puedan realizar para presuntos delitos de receptación aduanera, que es el almacenamiento de esta mercancía cuyo origen o cuya adquisición no se puede demostrar de manera legítima. Deben también, más allá de hacer ese tipo de controles, fortalecer el ingreso de la mercancía y de esa forma atacar el problema de raíz. Eso con respecto al contrabando, ¿no? Ahora, adicionalmente, doctor, se encontró que la incidencia del contrabando es tal que 7 de cada 10 empresarios en nuestro país sienten afectada su competitividad. Es decir, no solamente afecta los ingresos de las empresas, sino también su capacidad de generar empleo e invertir. Eso es un cataclismo para el país, doctor. Es correcto. Es correcto ya que, digamos, si ingresa mercancía que no cumple con todos los pasos previos a la importación, que no cumple con los tributos que tiene que pagar, evidentemente es una mercancía que en el mercado local se va a comercializar en un valor muchísimo más bajo que la que, en efecto, cumple con todos los requisitos legales. Entonces, competir contra este comerciante informal resulta algo difícil. Y para eso es importante no solo la actuación de las autoridades públicas, sino también del compromiso de los ecuatorianos de no comprar en estos sitios que venden mercancías ilegales. No comprar mercancías que uno puede presumir, evidentemente, que no les dan factura, que no, que los consiguen en lugares que no están regularizados. Y por poner, por ejemplo, existen muchísimos de estos couriers que se promocionan a través de redes sociales, que traen mercancía de los Estados Unidos de manera irregular. Existen muchísimas tiendas que se promocionan a través de redes sociales, que venden mercancías extranjeras, y uno puede presumir que esas mercancías no son ingresadas legítimamente al país. Entonces, frente a esas circunstancias, frente a la posibilidad de, o a la imposibilidad de demostrar de dónde proviene la mercancía, el consumidor también se debe abstener de realizar este tipo de compras o de colaborar con este tipo de emprendimientos, como se hacen llamar. Pero eso se hace, eso se torna bastante complicado, por no decir imposible, doctor, ¿no? En 80% de los empresarios nacionales, también en un estudio, consideran que el problema del contrabando y del comercio ilícito ha aumentado en el último año. Entonces, ¿qué falta, doctor? Capacidad, voluntad, también por parte de las autoridades, de la ciudadanía. Sí, digamos, con el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Economía, el SRI, y el Servicio Nacional de Aduana, los gremios productivos del sector privado tuvieron una iniciativa. Y esta fue un comité de lucha contra el contrabando y el comercio ilícito que se implementó a finales del año pasado, donde era un, digamos, un espacio de diálogo, un espacio para que los privados puedan presentar este tipo de denuncias. Y si bien no dio los resultados que esperaba el sector privado, ese comité nos demostró que el sector privado es un actor importantísimo para este tipo de lucha también, porque puede apoyar, puede suministrar un montón de información que el Estado ecuatoriano tal vez no tiene a la mano, porque, y como poner un ejemplo, los importadores de acero, ellos saben quién es el importador que de una u otra forma declara menos, sabe cuál es el actor que está jugando sucio. Entonces, esa es información que se presenta al Estado y el Estado tiene una posibilidad de actuar de manera más eficiente. Y eso se vino realizando durante todo este año. Se redujo de alguna forma el, porque frente al control de aduana, esto también tiene un efecto disuasivo para que las empresas paren de hacer este tipo de situaciones. También se denunció por ciertos sectores, por ejemplo, de productos específicos, no quisiera mencionarlos acá por un tema también de deficiencia en el control y de confidencialidad, pero ciertos productos que estaban ingresando por las fronteras, diciéndole a la aduana, por aquí está ingresando tal producto, refuerza tu control. Y en ese sentido, si bien yo coincido, esto es un deber del Estado, el Estado debe precautelar esta situación, el Estado debe controlar el ingreso de mercancías a través del Servicio Nacional de Aduanas o de la autoridad que corresponda, pero el sector privado también tiene con qué aportar. Es decir, el Estado ecuatoriano, al realizar o al emitir este tipo de políticas públicas o este tipo de decretos, debe escuchar al privado. Y me quiero referir al artículo 2 del decreto 183, que es lo que estamos conversando en este momento. Correcto. Justo, doctor, uno de estos artículos, el que usted menciona, dispone que se refuercen los controles aduaneros ante posibles delitos asociados al contrabando, como el lavado de activos y fraudes. Pero lo que seguimos conversando acá, ¿cómo se ha manejado esto hasta el momento? ¿Qué debe cambiar definitivamente y drásticamente para erradicar esta situación, doctor? Le digo algo más, el comercio ilícito de productos como el calzado, aparatos electrónicos, textiles, medicinas, cigarrillos, se ha disparado más del 20% en el último año y ese comercio ilícito cada vez está más relacionado con el narcotráfico, doctor Gijón. Eso es correcto, es una cifra bastante alarmante. Y esto está en manos del Estado. El contrabando, como he mencionado, tiene que controlarse desde frontera, desde el ingreso de mercancía. Debe también colaborar el consumidor de tratar de evitar de comprar en sitios que no están regularizados. Eso es importantísimo. No normalizar este tipo de comercios ilícitos. Pero el Estado tiene que controlarle en el ingreso. Y ahora bien, con respecto a la subvaloración o a la defraudación aguanera, que también es parte de este decreto, el Estado ecuatoriano tiene que realizar controles más eficientes. Realizar controles más eficientes y privilegiando o balanceando con una facilitación de comercio. Es decir, si el día de mañana viene un importador, transmite una declaración aguanera y durante el aforo, mientras la mercancía está en el puerto, el funcionario evidencia, haciendo este acto de determinación, que el importador está declarando menos de lo que debe, no parar la importación. Dejar que fluya y la aduana tiene cinco años después de hacer una importación para realizar un control. Y lo ha hecho en muchos casos. Le da muchísimo más tiempo para hacerlo. Pero con respecto al contrabando, y respondiendo a la pregunta puntual, es un tema de control. Es un tema de control en fronteras. Es un tema de realizar más inspecciones también en los lugares. La gente conoce que están las mercancías ilícitas y la aduana está de alguna manera de brazos cruzados. Ahora le digo, de brazos cruzados. Ese es el problema, doctor. Para cumplir con los controles, el Ejecutivo también ordena que el Ministerio de Producción y Servicio Nacional de Aduana nombre a un servidor público con el rango de subsecretario. Este funcionario se encargará de articular y vigilar lo ordenado en el decreto. Pero le pregunto, ¿cómo se puede garantizar que no se infeste esta subsecretaría? Algo que lamentablemente ha sucedido a lo largo de este tiempo. Ahora, también con un próximo gobierno con ideas y ordenamientos distintos. Le pregunto, ¿todo esto se vendría abajo? No creo que se vendría abajo porque es un decreto que ya está establecido. Va a ser de alguna forma también vinculante para las autoridades que se posesionen posteriormente. Pero es una duda que nos surge a todos, la que me está planteando. Es un problema. El tema de la corrupción, lamentablemente, y como lo vemos desde el lado privado, se ha dispersado por toda la institución, por todo tipo de sectores. Entonces, es preocupante. Hay que estar vigilantes a la aplicación de este decreto. Hay que estar también vigilantes frente a las políticas públicas que pueda establecer, en este caso, el Ministerio de Producción y el Servicio Nacional de Aduanas, desde el lado privado, que es lo que le importa también al comerciante formal. E insisto, que se respete la facilitación del comercio, que se combata a los comerciantes informales y de esta forma que exista una mayor competitividad leal en el país. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Pues seguramente tendremos mucho más tiempo para conversar y analizar esta situación. No, muchísimas gracias a usted, Javier. Un gusto y a las órdenes. Muchas gracias al doctor Jorge Quijón, experto en temas aduaneros, analizando el decreto número 783 de la lucha contra el contrabando como asunto de interés nacional.